Pregunta número 58. Las calificaciones obtenidas por 5 estudiantes en una evaluación de matemática están registradas en la siguiente tabla. El profesor ajusta las calificaciones obtenidas por cada estudiante de modo que la calificación máxima sea 6,0. Para ello utilizará la relación N es igual a 6 quintos de P, tal que N es la nueva calificación y P es la calificación actual. Entonces aquí esta calificación sería P. Es la calificación actual obtenida por cada estudiante en la tabla. ¿Cuál es el nuevo promedio de las calificaciones de estos estudiantes? Entonces para eso tenemos que multiplicar 6 quintos por la calificación actual. Entonces lo bueno es que se repite varias veces la misma calificación. Por lo tanto no hay que hacer tantas operaciones pero hay que hacer bastantes. Así que tienen que aprender a dividir súper súper bien si van a rendir la paz. Para que lo hagan rápido. La primera sería 6 quintos, lo vamos a escribir acá, 6 quintos por 5, que sería esta de acá. Y aquí es rapidito porque simplificamos esto por esto y nos va a dar 6. Lo vamos a escribir al lado de acá. Después vamos a sumar todas las nuevas calificaciones y las vamos a dividir por el total y ese será el nuevo promedio. Después 4, lo bueno que se repite varias veces, entonces 6 quintos por 4, 6 por 4, 24 y acá el 5 lo mantenemos. Por lo tanto tenemos que realizar esta división que sería 24 dividido entre 5. Eso es igual a 5 por 4 es 20, me sobran 4, sacamos decimales. Entonces 5 por 8 es 40, entonces sería 4, 8. 4, 8 y se va a repetir en Baltazar también. 4, 8 y en Claudia. Solamente nos faltaría sacar la calificación de Camila, que sería, lo vamos a escribir acá abajito, 6 quintos por 3. 6 por 3 es 18 y aquí, bueno, 5 por 1, por eso es que se mantiene, es como que para poder multiplicar enteros con fracciones, siempre al número entero le agregamos un 1 como denominador y 5 por 1 es 5. Entonces también ahora tenemos que dividir 18 entre 5. 5 por 3 es 15, me sobran 3, vamos a sacar decimales y 5 por 6 es 30, 3,6, 3,6. Ahora vamos a sumarlos todos, serían 8 más 8 más 8, porque de nuestro 8 es 24 más 6, 30. Ahí tenemos la reserva, sería ahora 6 más 4, 10, 13, 17, 20, 24, 240. Y vamos a hacer aquí la última operación, que sería 240 dividido por el número de estudiantes, que sería 1, 2, 3, 4, 5. Y ya hicimos la operación hace poquito, es muy parecida, pero lo vamos a repetir para que les quede más claro. 5 por 4 es 20, me sobran 4, bajamos el 0 y 5 por 8. Por lo tanto, el nuevo promedio será 4,8. Alternativa correcta B de burro. Luego, cuando se puede ver, la siguiente pregunta, ¿no?